Gracias Walter y el día de hoy la Dirección Policial de Investigaciones en conjunto con otros entes policiales dieron captura en el porvenir Francisco Morazán a Yusmani Abel Licona por tener orden de captura por el asesinato contra Gabriela Michelle Gutiérrez, Dina Rosibel Estrada y Rosibel Rodríguez Martínez, hecho suscitado en noviembre de 2023 en la colonia Nueva Esperanza, esto en Guaymaca, municipio de Francisco Morazán. Gracias por ver el video.